Se considera que se cometió un ilícito de mi parte que se proceda legalmente, y yo voy a argumentar el por qué actué de la manera como lo hice. Yo pienso que por encima de las leyes está la vida humana. Y repito, no es un asunto de tipo legal, jurídico, no es un asunto que tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la justicia. Yo creo que no hubo ningún delito, pero en el caso de que así lo decidiera una autoridad, pues como cualquier ciudadano tengo derecho a la defensa y voy a argumentar y me someto a cualquier tribunal, pero me siento muy bien, muy bien con mi conciencia. Y lo que más me importa es mi autoridad moral, porque si no tengo autoridad moral, no tengo autoridad política, no tengo nada, soy la nada sin autoridad moral. Entonces, hay una denuncia que presentó el PAN, voy a responder. Estoy acostumbrado también a este tipo de cosas.